Hola, hoy os queríamos enseñar estos cuchillos Hawker, que es el modelo Topo, para que veáis lo que cambia de uno a otro, siendo el mismo modelo, al utilizar materiales orgánicos, materiales naturales, como es el hasta de ciervo. Si os fijáis aquí, esta empuñadura es así muy rugosa. Aquí tenemos otro que es el mismo modelo, que lleva punta, más o menos es igual de largo, nunca son exactamente iguales, y mucho más liso. Y si os fijáis aquí, estos que eran más largos, ha habido que cortarles la punta, para que no sean excesivamente largos, y al final hay una diferencia bastante grande de unos a otros, siendo que son todos el mismo modelo. Esto es bueno, las curiosidades que tiene el hacer los cuchillos, todo con materiales naturales orgánicos.